Bueno, lo primero que uno tendría que decir con relación al aumento del salario mínimo es que eso, nadie puede estar en contra de algo como eso, de un incremento salarial. Obviamente, ¿por qué? Porque a todos sufrimos el embate diario de los problemas de inflación y el incremento del costo de la vida. La situación es que el primer elemento que hay ahí es que cada vez que se tome una decisión de manera unilateral por parte del gobierno, con relación a algún aumento salarial, sin que participen las partes involucradas, directamente involucradas, que son los trabajadores y los empleadores, tal y como establece los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo de la Comisión del Diálogo Social, estos incrementos no van a resultar en un beneficio para los trabajadores, porque se agotarán muy rápidamente en el tiempo, su efecto muy rápido, como suelen decir, se convertirá en sal y agua. Ahora, si no enfrentas el problema inflacionario, que es lo vital, ahí está el meollo del asunto. Es que el problema, el mejor aumento salarial es abatir la inflación. Ese es el mejor aumento de salario que puede haber. Pero eso significa una reforma fiscal, un reordenamiento del gasto público, una nueva política monetaria, un estímulo, eso es vital a la actividad productiva nacional, con una participación no vía del sector privado. Así, si no lo haces, no vas a abatir la inflación. Por supuesto, el problema es la inflación. O sea, cuando tú haces un incremento salarial de esta naturaleza, lo que estás es trabajando sobre los efectos, pero no solo las causas. Y la causa es la inflación. Lo que tienes que resolver es el problema inflacionario. Y si tú resolvías el problema inflacionario, no tendrías por qué ir a unas medidas de esta naturaleza, de incrementos salariales, con cierta periodicidad. En el caso particular de la industria, hay dos tipos. La industria está compuesta por empresas pequeñas y con empresas medianas y grandes. En las empresas medianas y grandes suelen tener contratos colectivos. Y los contratos colectivos normalmente, en su mayoría, por no decir en la totalidad, superan el nivel del salario mínimo. Incluso están establecidos en los propios contratos las periodicidades e incrementos salariales. Con lo cual, de alguna manera... Y se están afincándose en las cifras que al final de año del Banco Central de Venezuela, ¿no? Sí, normalmente sí. Sin embargo, hemos visto que ya en algunos contratos, en algunas empresas, los sindicatos empiezan a solicitar que se adelanten los incrementos salariales que están establecidos en esos contratos, dada el incremento del costo de la vida. Por otra parte... ¿Es eso posible hacerlo? Eso es una negociación contractual que cada una de las empresas va a tener que hacer dentro de sus propias circunstancias. Porque en el caso de las empresas pequeñas, sí, el efecto normalmente en las empresas muy pequeñas suelen tener un impacto muchísimo más grande. El incremento de esta naturaleza, ¿por qué? Porque normalmente están cercanos al nivel de los salarios mínimos y entonces en ese caso sí van a tener un efecto. Pero si después de todo tú recoges todos esos incrementos y los pones todos juntos y ellos no se traducen, esos incrementos, en un incremento de la productividad que absorba el costo del incremento, lo que tú estás es empujando a la inflación. Porque eso es un círculo vicioso, incrementa los costos de producción porque no lo absorbe la productividad, al no absorberlo la productividad, ese costo hay que traspasarlo a los precios, los precios incrementan el costo de la vida, nuevamente el salario se queda retrasado, un nuevo aumento y eso es un círculo de nunca acabar. O sea, por eso es que... O sea, que este aumento del salario mínimo va a ser, pues, a mediano plazo, pues, inflacionario. Va a tener, de alguna manera, un efecto, va a tener alguna incidencia, obviamente, en el costo de producción, si no se absorbe por vía de productividad. Ahora, eso necesita que sea absorbido ese costo por la vía de productividad. Cosa que, normalmente, los problemas de productividad son producto, valga la redundancia, ocurren como consecuencia de dos factores, que son la acción propia del Estado y las fallas de mercado. Si la acción del Estado, que son hacer mucho más fácil lo que se suele decir el doing business, para que tú puedas operar, eso mejora la condición productiva de las empresas. Y si al mismo tiempo tú corriges fallas de mercado que estén ocurriendo, también eso incrementa la productividad. Pero cuando hablamos de lo que el Estado tiene que hacer, es lo que tú anteriormente habías mencionado, una política económica que vaya en consonancia antiinflacionaria, de tal manera que pueda romper el ciclo de inflación. Ahora, ¿por qué estos gobiernos, los últimos gobiernos que hemos tenido, no han podido derrotar la inflación? ¿Por qué no se ha establecido un plan antiinflacionario serio, coherente, ordenado, con la participación de los diversos factores, digamos, del espectro económico venezolano? Bueno, porque siempre se ha tomado el problema, o sea, siempre se ha creído que el problema de incremento del costo de la vida es un problema de control. Sí. Y el problema, y cada vez que tú te refieres a la simple... Mientras mayor estatismo haya, mayor inflacionamiento. Peor va a ser la... Los países que tienen mayor estatismo en América Latina son Venezuela y Argentina, y mira las consecuencias. Los niveles inflacionarios son los mayores. Son los mayores. Bueno, el de Venezuela, yo recuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, mientras menos haya intervención del Estado, desde el punto de vista de su intervención, sino desde su punto de vista regulatorio, y el nivel de control le pueda disminuir, y solamente lo que pueda aportar bienes públicos para que la productividad incremente, tú vas a estar abatiendo la inflación. Y esa es la receta que se usa en todas partes del mundo, los países que han podido y han logrado disminuir los niveles inflacionarios. Que son, fundamentalmente, prácticamente casi todas en el mundo. Ahora, como último planteamiento, Dardo, ¿no se perfila claramente que el gobierno tenga el propósito, solo en retórica quizá, un plan de inflacionario para enfrentar el problema? En este momento, de acuerdo con las medidas que se están tomando, o por lo menos que uno conoce que estén, por lo menos en cartera o discutiendo, no pinta o no sugiere que haya nada de esa naturaleza en cartera en este momento. Ya que la inflación podría ser peor el año próximo. De acuerdo con algunos muchos analistas, sí, si no hay una cantidad de cambios necesarios como los que mencionamos anteriormente, una política económica antiinflacionaria. Pero no hay una demostración clara de que eso vaya a ocurrir o no. Pero la probabilidad de que ocurra es mucho menor que la que se ejecute. Sí, bueno, Dardo, muchas gracias.